Amigas, amigos, una semana más. Empezó desde el fin de semana pasado. Estuvimos con personas que apoyan muchísimo a México. Adrian Arst es una persona que le interesa mucho apoyar iniciativas culturales con nuestro país. Trabajamos con ella el fin de semana. Después, como ustedes saben, fui al Capitolio para escuchar el State of the Union del presidente Biden. Esto se hace desde 1790. El primero que lo dio precisamente fue George Washington. Y una cosa interesante fue ese esfuerzo que hizo el presidente Biden de llamar siempre a la unidad a trabajar en la Cámara junto con todos los partidos. Lo vi muy conciliador y creo que eso es algo sumamente importante, la reconciliación en el Congreso en beneficio de todos los Estados Unidos. También estuvimos trabajando con varios miembros del Congreso. Señalo a Lou Correa de California, que precisamente está saliendo esta semana que viene a México. Es uno de los grandes aliados de nuestras causas y seguiremos trabajando con él en todo lo que son cadenas de suministro. Y un tema interesante, estuvimos con el equipo de la alcaldesa de aquí, de Washington, para ver la posibilidad de organizar una feria de libro que podría ser anual, pero que empezara México y que después siguieran otros países de Latinoamérica. Creo que esto va a ser una muy interesante iniciativa. Tuvimos reuniones con varios embajadores del resto del mundo, de Argentina, de Sri Lanka, de varios países, de las Islas Mauricio, porque aquí vienen muchos de ellos a Washington con el doble responsabilidad de también ser embajadores en México. No es el caso de Argentina, pero sí de todos los demás. Y nos presentan sus cartas credenciales aquí en la embajada. Es algo interesante porque se ve cómo México es uno de los países que más le interesa al resto del mundo. Un tema importante es que estuvo aquí el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para promover su estado. Estuvimos trabajando con él un par de días. Y que las reuniones que de ahí se desprenden, les damos seguimiento y los apoyamos como a muchos otros gobernadores que han estado aquí en Washington. Otra reunión importante tuvimos con la Cámara del Comercio, ya que precisamente estas reuniones en donde han venido diversos gobernadores de todos los partidos políticos, esto es México, se derivan trabajos en donde vinculamos empresarios, inversionistas, miembros del Congreso con los estados. Y es por eso tan importante la relación con las Cámaras de Comercio. Y pues también difundiendo a México, aquí en los Estados Unidos, permanentemente tenemos reuniones, entrevistas, conferencias, para hablar de algo que les llama mucho la atención. Les llama mucho la atención cuando damos cifras concretas de que la importancia de México. Y como les he comentado, México el año pasado importó más de Estados Unidos que toda la Unión Europea. Este simple dato hace reflexionar a muchos de que México es mucho más que lo que sale de problemas sobre la frontera o sobre los cárteles en las noticias. Esa es la tarea de difusión que tenemos que hacer permanentemente aquí y allá. Les mando un fuerte abrazo.